¿Cómo comprender holísticamente a una persona? ¿Qué es comprenderme holísticamente yo mismo? Se me ocurre en este momento que usted que está escuchando esta grabación cierre sus ojos, cierre sus ojos un momento Recuerde todo lo que está en torno a suyo antes de que cerrara los ojos, ¿qué había alrededor de usted? Posiblemente una computadora, tal vez un escritorio, ¿qué más había? ¿Qué hay dentro de ese espacio en el que estaba abriendo este programa? ¿Qué sonidos hay? ¿Qué aromas? ¿Qué objetos están dentro de ese lugar? ¿Qué recuerdan de ese lugar? ¿Qué colores hay en ese lugar? Ahora que haya hecho este ejercicio, abra nuevamente los ojos y observe qué otras cosas no recordaba de lo que está en ese lugar Seguramente hay muchos objetos que habían pasado desapercibidos porque se han vuelto cotidianos, se han vuelto de lo ordinario los vemos tanto que los damos ya por un hecho Algunas de las actividades nuestras así son Hoy se ha hablado mucho de la física cuántica se ha hablado de intervenciones cuánticas y los cuánticos, en muchas de sus frases, dicen que nosotros creamos nuestra realidad ¿Dónde estaban todos esos objetos, todas esas cosas? ¿Dónde estaban cuando tenían los ojos cerrados? ¿Habían desaparecido acaso? No Se vuelven tangibles en el momento en que abrimos los ojos y nos fijamos en los objetos En ese momento, cuando nosotros como personas nos expresamos ante la realidad es cuando nos damos cuenta de la realidad Parece ser que la tendencia cuántica es en esta línea Generamos la realidad cuando nos expresamos frente a ella Un comportamiento holístico es yo me comunico y me contacto con mi entorno en el momento que me hago consciente de mí mismo en ese entorno Y cuando me hago consciente de mí mismo en ese entorno cuando me hago consciente de mis propias actividades de mis propias necesidades de mis propios éxitos de mis propias equivocaciones cuando me hago consciente de ellas estoy haciendo consciente mi entorno estoy haciéndome consciente de mi realidad Cuando no estoy consciente de esta realidad cuando no estoy consciente de mi entorno es cuando nosotros hablamos de fragmentación es cuando hablamos de división estamos escindidos de esta realidad estamos separados nos aislamos del mismo medio en el que estamos viviendo nos aislamos del mismo entorno Un trabajo holístico, una comprensión holística de la persona un acercamiento holístico de la persona es hacernos conscientes de donde estamos ¿Cuál es nuestra realidad en este momento? ¿Cuál es nuestra realidad presente? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué necesito aprender? Pero también ¿Qué necesito compartir? También ¿Qué ya tengo? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué ya sé? ¿Qué puedo darle a la otra persona? He hablado en otros momentos de esta tendencia del ser humano a la interrelación y sigo sosteniendo que los seres humanos nos movemos a través del contacto con el otro o con los otros eso es lo que nos da nuestro espacio del ser humano porque de otra manera estaremos fragmentados En estos programas de educación holística que hemos propuesto y de los que hemos estado trabajando en los últimos meses y que hoy hemos coronado con un programa de maestría en educación holística la invitación que hacemos de aquellas personas que nos acercamos a este programa es que vamos aprendiendo aprendiendo del encuentro aprendemos de la cercanía aprendemos de la relación aprendemos de lo que yo puedo compartir y de lo que usted puede compartir conmigo un abordaje holístico el objetivo de la persona la comprensión holística de la persona es la expresión profunda del ser persona es la expresión total del ser persona en los diferentes contextos en los que nos movemos soy Paco Camacho coordino la maestría en educación holística en el Instituto Comeños te invito a que abras el programa a que veas nuestro alcance, objetivos y te incorpores a este programa seguro va a ser de gran beneficio que te asegúe de que lo que yo soy se mero que lo que te he aca y se puede que te convirti y de que te aceres que te aceres como te aceres y las que te aceres